Tenemos que avanzar en nuestro plan maestro de drenajes pluviales. Hay unos diseños ya elaborados que están en fase de construcción, los cuales no podemos dejar perder para avanzar por lo menos en la primera fase, que serían 27 canales, 29 kilómetros y que ya empezaríamos por lo menos en el año 2009.